Te doy la bienvenida y de antemano muchas gracias por ver. Te comento que este video es un adicional a una guía de trofeos que yo subí aquí al canal. Si llegaste aquí por azar o buscando una estrategia para derrotar a este jefe te sugeriría que mejor primero veas la parte 8 de la guía de trofeos. Para que entiendas cómo se desenvuelve esta estrategia, qué es lo que estamos haciendo, en qué momento se le golpea al jefe, por qué lo estoy haciendo así. La estrategia que te estoy presentando es una estrategia muy fácil de entender, es muy segura, pero la desventaja es que es muy tardada. Yo estuve con este jefe más de 40 minutos sin parar, solo en la batalla para derrotarlo. Entonces sí es muy segura esta estrategia, el daño lo verás en el video si es que lo ves completo. Que el daño que recibí por el jefe fue más por los objetos ambientales o por pequeños errores que en serio por lo difícil que pueda desenvolverse esta batalla con esta estrategia. Te digo, el problema es que es muy tardado hacerlo de esta forma. De todos modos, te digo, yo te sugeriría que veas primero ese video del 8. Si vienes de la guía de trofeos, te digo, tal vez no quieras profundizar mucho porque la base ya te la expliqué allá. Nada más la estoy dejando por si a alguien le serviría ver toda la batalla completa. Pero, bueno, independientemente de si llegaste aquí por azar o vienes de la guía de trofeos, muchas gracias por ver y vamos directo a la batalla. No va a haber comentarios, te digo, simplemente es para que veas la batalla completa y cómo se desenvolvió con la estrategia que utilicé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!